Un sol a mi casa de regreso, y un niño enfermo seguro, y hoy no hay nada que nos quedó en la lluvia. Un beso amparo se salvó por causa de la muerte, y hoy no hay nada que nos quedó en la lluvia. Aleluya, 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 Aleluya. Mateo, que consiguió creer, que hambriento y quererte comer, y hoy donaron a la iglesia una fortuna. Que la tierra pronto se alabara, y que el mundo al fin reinará la paz, que no abra miseria alguna. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Porque la norma cierra el amor y no gobierne la corrupción, sino lo peor y lo mejor del alma pura. Porque Dios nos proteja de un par final, porque un día podamos escargar el mar, porque acabemos tanta gloria, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya.